Fútbol Caribe, lo mejor de toda una región. Nacido en Cartagena de Indias en el Caribe colombiano, un 26 de abril de 1978, apodado El Chocolatino, fue un talentoso delantero que jugó en Cooperamos, Tolima, Junior de Barranquilla, y desde el año 2003 en los clubes Al Jazeera, durante dos temporadas y media, y en el Emirates Club, ambos de Emiratos Árabes Unidos. También fue jugador de Selección Colombia, con la que quedaría campeón de la Copa América 2001. Además con la tricolor jugó la Copa Confederaciones 2003. En este último torneo, junto a Jairo Patiño, serían los primeros en intentar salvarle la vida al camerunés Marc Vivienfoe, que murió en la cancha en el partido que enfrentó a Colombia y Camerún. También jugó eliminatorias al Mundial de Alemania 2006, en la que la selección no se pudo clasificar. Elson Becerra despuntó en el balompié colombiano por su habilidad, su talento y sus gores. A los 17 años, integró la Selección Colombia Sub-21. Con sus goles, su primer equipo Cooperamos Tolima ganó el título de la categoría primera C, ascendiendo a la primera B. Becerra fue asesinado en su natal Cartagena, en el corregimiento de la Boquilla, en enero de 2006, dos días antes de regresar a los Emiratos Árabes Unidos, donde se disponía a revisar la pretemporada 2006-2007 con el club Al Jazeera, producto de un ataque de sicarios. Becerra recibió cuatro disparos cuando repartía en una discoteca con su amigo Alexander Ríos, contra quien iba dirigida la acción criminal. Elson Becerra alcanzó a jugar 19 partidos internacionales con la Selección y anotó un gol. El cartagenero debutó con el Deportes Tolima en 1998. Anotó 112 goles en su carrera, 64 con Tolima, 4 con el Junior y 1 con la Selección Colombia. En el fútbol árabe, marcó 33 dianas con el Al Jazeera y 10 más con el Emirates Club. El Chocolatín se fue prematuramente. No pudo seguir brindándole al mundo del fútbol su alegría, picardía y habilidad para jugar. En paz descanse este cañonero del Caribe. Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal Fútbol Caribe Más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!